¿Eres apasionado de los deportes como yo? Pues ¿qué esperas para apostar en One X Bet? La casa de apuestas number one en todo el mundo. En la cual puedes apostar por tus equipos favoritos, incluso la final de la Champions que está a nada llegar. Juegos de casino, eSports y más. Así que no la pinces más y al registrar te ingresa el código legal para que te entreguen 100 dólares y así empezar a apostar ahora. Así que ya sabes, te dejo el link en la descripción. La casa de apuestas más confiable y más segura del mundo es One X Bet. Bueno gente de YouTube, estamos con un nuevo video y el día de hoy vamos con los mejores revulsivos. Un video actualizado al que hice hace bastante tiempo que no tiene muchas visitas, pero bueno. Lo hicimos con algunos élites de aquel entonces que eran muy buenos. Pero bueno, obviamente ahorita ya es una época totalmente distinta donde salieron todos y salieron cosas muy interesantes. Obviamente no voy a poner todos los jugadores que hay con estadísticas buenas, etc. Voy a poner algunos jugadores que son influyentes hasta el día de hoy y que sirven mucho como recambios, como suplentes, como revulsivos. Así que lo vamos a utilizar todo esto. Bueno, lo vamos a ver todo esto en este video. Así que espero que les guste, espero que les sirva. Igualmente me pueden poner su opinión y cualquier cosa en los comentarios para que sea más completo este video y la gente pueda también analizar en los comentarios. Y bueno, ya sin más texto, vamos a empezar con el video. Sin antes que dejes tu like, suscríbete al canal y todo lo demás. Ya te lo sabes y vámonos con el video. Bueno, voy a ponerles opciones incluso hasta de mediocampistas centrales. Voy a ponerle extremos e incluso por ahí un delantero si es que alcanzo por ahí. Pero bueno, vamos a empezar con jugadores muy interesantes como este Aldausari. No sé si se dará si es su nombre, pero bueno. Jugador con 5 de pierna mala que vale apenas 500 mil monedas. Bueno, menos de 500 mil. Que tiene refuerzo de tiros lejanos. Ya saben que es el mejor refuerzo, pero medio izquierdo, pero medio derecho, en general extremos. Incluso mediocentros también. Pero bueno, tiene por ahí un ritmo muy interesante. Tiene muy buen tiro. Agilidad también. Que es un jugador que reclusivo te puede dar muchísimo plus ahí al equipo. Un impulso muy bueno. Y bueno, sobre todo el tema es muy importante lo de las filigranas. Que tiene 4 y 5 de pierna mala. Que se me hace que tiene muy buen tiro lejano. Y que tiene cosas muy interesantes. Ahí lo puedes ver. Incluso tiene fuerza y agresividad. Y bueno, por ahí puedes ver alto y alto. 1,71 de altura. Un jugador muy interesante. Que incluye también tiene regatador veloz como rasgo. Así que bueno, este jugador creo que vale muchísimo la pena como revulsivo. Y que seguramente algunos de ustedes tal vez no conocían. Y bueno, vamos con Peris. Perisich otra carta muy interesante. También es medio izquierdo. También tiene 5 de pierna mala. También tiene muy más tiro. Incluso que el chaval que vimos anteriormente. Tiene físico, agilidad. Ya lo habíamos analizado en medios anteriores. Y creo que es una carta que igual la recomiendo. Está en un millón de monedas. Como revulsivo. Créanme que es un super top. Yo lo he utilizado incluso para meterle un boost a los extremos. Y me ha servido bastante. Así que Perisich también la recomiendo mucho. Refuerzo, tiros lejanos, agilidad. Todo este desmadre que tanto les gusta a la gente. Muy buena altura. También tiene por ahí rasgo de estilo. Carta que sí o sí también tienes que ponerla de revulsivo. Junto con otra que vamos a ver a continuación. Bueno, en este video también tiene que estar Dembélé. Un jugador que también a mucha gente le encanta como poner para revulsivo. Así que pongo aquí a Dembélé. Con ese ritmo, con el tiro que no es el mejor. Pero en cara a cara es una bestia totalmente. Refuerzo contra. 5 de pierna mala. 5 de filigranas. Ahí está la agilidad. Ahí está el regate. El tiro lejano. Todo esto que tiene esta carta es muy bueno. Así que obviamente la recomiendo por supuesto. Mucha gente incluso Top la sigue utilizando. Que me confirme Nitro mi compa. Para que sepan también que la gente. Pues también puede usar a este jugador. Así que bueno. Ahí está Dembélé para que lo utilicen también. Y bueno. Así como esta carta. Pueden utilizar la siguiente. Y bueno. Vamos con Sinistar. Una carta también muy interesante. Refuerzo de velocidad. Que tiene 4 de pierna mala. Pero va a enganchar con la derecha. Así que no va a haber ningún problema. Después pueden ver que tiene 4 de filigranas. Lo cual le viene súper bien. Muchísimo ritmo. Muchísima agilidad. Eso sí. En tiro lejano no es el mejor. Pero bueno. Aumentale por ahí unos cuantos rangos. Y te va a quedar súper mega bien. Y bueno. Por ahí pueden ver también la agilidad. Tiene por ahí fuerza interesante. Y no sé por qué tiene tanto salto. Pero tiene mucho salto también. Su altura no es la más increíble. Sin embargo. Pues tampoco está mal. Alto y alto. Es un jugador de extremo. Que va también a defender. Así que está bien también. Tiene por ahí rasgos muy interesantes. Como regatador veloz y estilo. Que es un rasgo bastante interesante. Sobre todo en el regatador veloz. Así que bueno. Es una carta que sí o sí. Tienen que tener en consideración. Sobre todo para tener un plus. Y un boost a esos extremos. Porque este jugador. Tiene muchísima velocidad. Y te va a ayudar muchísimo. A finalizar los partidos. Y algo muy parecido. De este Sinisterra. Tenemos a Rafinha. Jugador medio derecho. Que tiene 103 de ritmo. Ya de base. También le va a enganchar con la izquierda. Así que no le va a afectar. Los cuatro de pierna mala que tiene. Refuerzo de regates. Este sí no tiene tiros lejanos. Pero igualmente. Tampoco está mal. Cuatro de filigranas. Tiene por ahí 90 de tiros lejano. La verdad es que no está mal. Ya también lo habíamos analizado un poco. Este Rafinha. Y me parece una carta también muy interesante. Que sí o sí. También hay que tener mucha fuerza por ahí. Altura decente. Alto y alto. Rasgos muy importantes. Sobre todo en el estilo. Regatador veloz. Y creado de juego. Así que bueno. Carta muy buena también Rafinha. Que recomiendo también como revulsivo. Totalmente para cerrar los partidos. A full en la banda derecha. Y bueno. Otro jugador muy interesante. Sobre todo ahora para cerrar partidos. Pero ahora en media cancha. En medio campo. Pues tenemos al nuevo Bellingham. Una carta que es muy muy interesante. Refuerzo a pases largos. Cuatro de pierna mala. Nueve de resistencia. La cual está muy bien. Lo único malo es que tiene tres de filigranas. Pero bueno. Hemos visto varios medios centros. Que también tienen tres de filigranas. Y no afecta demasiado. Pero además pueden ver que tiene muy buen tiro. Muy buen pase. Muy buena agilidad. Incluso por ahí tiene esa fuerza y agresividad que tiene. Porque en defensa está súper bien. Jugador box to box mi gente. Jugador que es muy recomendado. Para cerrar partidos. O incluso como jugador titular. Sin ningún tipo de problema. Yo no creo que tengan problema con este Bellingham. Y está barato. Incluso puede salir en sobres todavía. Así que bueno. También la recomiendo mucho a Bellingham. Ahí pueden ver las estadísticas. Un 86 de altura. Ojito con Bellingham. También muy buena carta. Bueno. En este video también tenía que meter a este Gravenberge. Que en todos los videos lo tengo. Pero bueno. Es que es una bestia también para revulsivo. Ya saben cómo es esta carta. Tiene cuatro de pierna mala. Cuatro de filigranas. Ahí está su ritmo. Su tiro. Defensa. Ya sabes. Es un mini bullet. De estas cartas que hay con estadísticas muy completas. La altura. Ya saben. Tiro lejano incluso. Ya hemos comentado esta carta de Gravenberge. La vuelvo a poner aquí. Porque en este video. También tiene que estar. Porque realmente es como revulsivo de medio campo también. Bueno. Después tenemos una carta muy interesante. Es este Igor Coronado. Una carta que a lo mejor no muchos conocen. Pero ojo con este jugador como revulsivo. Yo creo que también te puede dar muchas cosas. Ahí pueden ver. Cuatro de pierna mala. Que no está mal. Obviamente si te enganchas con la derecha. No hay problema. Tiene casi full resistencia. Tiene nueve. Pero tiene cinco de filigranas. Cuesta doscientos mil monedas. Tiene por ahí aceleración bastante interesante. Como revulsivo. Ojo. Tiro lejano. Uno noventa y cuatro. Buena potencia de tiro. Buen regate. Buena agilidad. Y luego para que tiene fuerza por ahí. Tiene salto. Su altura es uno setenta. Tampoco es muy alto. Pero ojo. Como revulsivo. Alto medio. Estilo. Creo de juego. Y tiene arcoiris también. Finalización como refuerzo. Ojo con esta carta. Yo no lo había visto. Incluso. Me parece una carta muy muy interesante. Por lo menos denle una oportunidad. Para ver si les gusta. Yo creo que también vale mucho la pena. Y bueno. Tenemos aquí también a Gakpo. Que tiene muchísimo ritmo. Parecido a las cartas anteriores. Literalmente de revulsivo. Pues es mejor. Que tengan ritmo. Que tengan mucho mucho ritmo. Que también tengan buena pierna mala. Porque bueno. Son jugadores que te van a cambiar el partido. Y jugadores como estos. Pues tampoco está nada mal. Tienen por ahí una resistencia. Que no es la mejor. Pero bueno. Como son jugadores que van a cerrar el partido. Pues tampoco hay mucho problema con ellos. Tiene por ahí las filigranas. Que están bastante bien. El tiro se me hace muy decente. El tiro lejano incluso. El regate. La agilidad. La fuerza. Y bueno. Sobre todo los rasgos especiales que tiene. También son bastante lamentables. Hay que decirlo. Y un 89 de altura. Refuerzo contra. Bueno. Carta interesante. Que está bastante barata. Hecho. Bueno. Ya lo habíamos visto a Diogo Jota. Pero bueno. La vuelvo a poner en estos videos. Porque obviamente. También como revulsivo. Te va a servir mucho esta carta de Diogo Jota. Tiene por ahí su finalización como refuerzo. Tiene 5 piernas malas. Ya sabemos más o menos como es este jugador. Que tiene una resistencia bastante buena. Obviamente para cerrar partidos. Te va a concluir bien el partido. Sin ningún problema. 4 filigranas. Está barato. De hecho está bastante barato. Ya le habíamos comentado. Que es muy regalado al jugador. Bueno. En tiros lejano. También va a estar bastante bien. Potencia. Tiene agilidad. Fuerza. Ya lo habíamos analizado. Tiene por ahí alto y alto. Es una carta que obviamente. Como revulsivo. Te va a cumplir al 100. Así que también. La tengo que poner en este video. Y bueno. También tenemos a The Yemi. Ya sé. Ya sé que tiene 3 de pierna mala. Pero estamos hablando de jugadores. Como revulsivos. A The Yemi. Obviamente te va a servir muy bien. Yo lo tenía de revulsivo este jugador. Y créanme que me gustaba mucho. Obviamente lo vendí. Porque está. Está en ya los 4 millones. Pero bueno. Son jugadores que te pueden servir mucho. Incluso como titulares. Así que yo también lo pongo. Para recomendarlo aquí en este video. 4 filigranas. Refuerzo punta. Tiene tiro. Tiene muchísimo ritmo. Ya hemos comentado. Que tiene mucha agilidad. Tiene fuerza. Una carta muy completa. Me parece. De las más interesantes. Que hay en los TOTS de este año. Rasgo de regator velos y estilo. De los mejores que hay. Así que creo que es una carta. Muy muy completa. Que creo que el precio también. Cumple con lo que te ofrece este jugador. Así que yo creo que este jugador. Sí o sí. También tiene que estar en tu plantilla. Y bueno. Pues aquí están los jugadores revulsivos. Y bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva de algo. Toda esta información. Y ese tipo de recomendaciones. Mañana les prometo. Que les traigo la review. De Rubén Díaz Tots. Mañana ya ahora sí. Mañana tengo todo preparado. Así que bueno. Me voy a poner a grabar hoy en la noche. Y bueno. Ya sin mucho texto. Pues me despido gente. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Ya saben. Síganme ahí en todas las redes sociales. TikTok. Twitter. Bueno. En Trovo. También que hago directos todos los días. Que seguramente hoy haré directo. Así que nada más gente. Me despido. Dejen su like. Todos los mayas ya lo saben. Ahora sí nos vemos gente. Adiós. Sí.